Las mujeres tenemos el poder y la fuerza, no olvides ni un golpe, ni un grito, ni un empujón. Llama al 180-180 y denuncia, no tengas miedo a denunciar. Enseñemos también a nuestras hijas desde muy pequeñas a que ellas también pueden denunciar sin ningún temor. Les saluda Patti Bolivia desde Bolivia. Gracias por ver el video.